Esa es mi señora. Ah, un gusto. ¿Cuántos años ha casado? 54. ¿Y se soportan? Es champiñón a la parrilla, con una salsa secreta, que no se puede decir la fórmula, y un pan. O sea, la intención es que el País Vasco se independice de España. Eso es. Pero bueno, ya sabemos cómo están las cosas. ¿Y por qué el País Vasco se quiere separar de España? Aupa, sean todos bienvenidos a un capítulo más de Un Topo por el Mundo. Hoy vamos a conocer el País Vasco. Me encuentro en estos momentos en Guernica. Me estoy quedando acá en la casa de unos amigos vascos, que tenemos una amistad de más de 10 años. Y bueno, otro amigo me invitó a almorzar en Bilbao, que es otra ciudad del País Vasco. Así que vamos a ir para allá, nos vamos a tomar el Euskotren. Acá está el Euskotren, que sale en unos minutos nomás. Y esta es la estación de Guernica. Ah, miren esto. Yo pensaba que el tren todavía no abrió sus puertas. No, la tengo a abrir yo. Parece la línea B del subte de Buenos Aires. Es otro coche distinto al que vinimos ayer cuando lo tomamos desde Bilbao. Me parece. Tiene estos asientos así de cuatro que se ven cómodos. Yo voy a sacar la compo ahora y me voy a poner a trabajar porque tenemos como casi una hora de viaje. Hemos llegado ya al centro de Bilbao, al casco histórico. El pasaje en el tren cuesta 4,50 euros. Está bastante salado, pero te llévate acá, ¿qué vamos a hacer? Y el centro de Bilbao se ve bien bonito, bien bonito. Es muy antiguo, a diferencia de Guernica, que como fue bombardeada, no tiene construcciones antiguas. Y se respira en el ambiente un olor a pescado, frutos de mar, son todo pueblos portuarios y pesqueros. De hecho, está lleno de pescadería. En una cuadra hay como tres pescaderías acá. A este lugar que se llama Adacha, o no sé cómo se debe pronunciar en realidad, me acaba de invitar mi amigo Hier, que hace 13 años que no lo veo. Así que nos encontraremos en estas mesas de aquí, de un lugar bien típico. Y después, por ahí me llevo a pasear un poco por Bilbao. Bueno, mi amigo está llegando tarde, así que yo me pedí la comida, me estoy muriendo de hambre. Hay como ocho variedades de tortillas de papa, con queso, con esto, con lo otro. Yo me pedí la clásica. Estamos con mi amigo Hier, que no nos vemos desde el 2010, Venezuela. En Caracas, en Caracas. Hemos compartido la casa en cobsurfing, que ya la usaban en esa época. Efectivamente. Bueno, ¿para dónde vamos hoy? Bueno, esta es la calle de poteo, la típica de Bilbao. La principal, sí. La principal, pero la que nos gusta, la gente que somos de aquí. Es la más económica, la que más ambiente hay. Luego hay las míticas zonas de pijos, lo que decimos nosotros. Los chetos. Vamos a ir a uno de los bares más míticos, que es el Motricas, que es donde nos van a servir el shopping. Está fenomenal. Y bueno, ya veréis que no hay cobertura adentro, no tiene obra hecha desde hace 40 años. Pero bueno, es un bar mítico, mítico, mítico de esta calle. Tiene lo que me está contando Oyer, que ahí está esa marca que dice que hasta allí arriba llegó el agua en el año 83, cuando en Bilbao hubo una inundación de la hoja. 26 de agosto, fiesta de Bilbao. Y se desbordó el río. Se desbordó todo. Empezaba inundar y en dos horas se lió buena. Estamos con las cañas y los champi. Efectivamente. Es champiñón a la parrilla, con una salsa secreta, que no se puede decir la fórmula, y un pan. Y las cañas. Que no falten. Topa, se dice. Como topo. Vamos a darle. Dale ahí, no te sufies. Dice que... Es una delicia esto. Estas son cañas y esto se llama cantón. ¿Por qué están en cuesta? Porque en aquel entonces no había cañerías. Y cuando la gente hacía las necesidades, las tiraba de la ventana aquí, para que cayeran por la cuesta y de aquí fueran a la ría. La ría está ahí mismo. Esto que es perpendicular a las calles son campones. Este hecho a propósito. Eso, sí. Está en cuesta para que todo vaya y todo vaya para ahí. Ese es el de Rico. El de Rico son los míticos bares que están por la causa. La causa de la independencia. Era de la independencia y tal. Ese es el de Rico. Ese es el de Rico de las siete calles. O sea, la intención es que el País Vasco se independice de España. Eso es. Pero bueno, ya sabemos cómo están las cosas. El ría es pueblo. El rico del pueblo. O sea, sería el bar del pueblo. Caña Pablo. Otra más. Bueno, dale. Va, venga. O sea, cada pueblo suele tener un bar del pueblo. Un río rico. Lo que se denomina un río. Independentista. Sí. ¿Y por qué el País Vasco se quiere separar de España? Porque no tenemos nada que ver con ello. Sí, aparte de ser europeos. Pero tenemos el idioma más antiguo de Europa. Uno de los más antiguos del mundo. La cultura es diferente. Bueno, básicamente por la cultura. Yo digo que no nos parecemos a ellos en nada. Pero hablan el español de España. Sí, 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 sí. Castellano, sí. Bueno, español. Ahora antes era castellano. Ahora se denomina. La RAE le cambia los nombres a las cosas. Pero sí, sí, hablamos el castellano. Pero porque vinieron en masa, ¿no? Por ejemplo, como he dicho a mi pueblo de Arma, vinieron en masa. Mi abuela no sabía, mi mamá no sabía castellano. Tuvo que aprender. O sea, salía a las tiendas y tuvo que aprender castellano. Porque la gente que vino de fuera abrió tiendas, abrió carnicerías, abrió fruterías, abrió de todo. Y había que hablar el... Claro, y tenías que hablar, en vez de ellos, aprender el euskera. O sea, mi mamá, mi abuela tuvo que aprender castellano pa' pedir, ¿no? Pero eso, eso es lo que la cultura es diferente. Para mí, pues, no nos une nada. Me sorprende, Oyer, que se ven banderas solo del País Vasco. No hay banderas españolas en las calles. No, no, si te caes, no por lo menos. ¿Cuánta gente vive aquí en Bilbao, más o menos? 400.000 personas. Pero lo que se llama el Gran Bilbao abarca todos los pueblos de alrededor. Y se le dice que vive un millón de personas, más o menos. Parece Ámsterdam acá. Hace 20 o no más, 30 años, Bilbao era negro, era oscuro. Había fábricas dentro de lo que es la ciudad. Estaba todo sucio. Se te caía aquí, metías la mano aquí, hasta aquí, igual no sacabas la mano. Salía lo hueso, sí. O sea, era, y ahora ya, pues bueno, bueno. A través del metro, a través del Guggenheim, ha cambiado todo el... El metro aquí es una mierda. Son tres líneas, ¿eh? Y la tercera la he inaugurado hace tres años o cuatro. Tengo que decir que no es el metro de Buenos Aires, no es el metro de Londres, no es el metro de... O sea, en el metro aquí no te puedes perder. El metro se inauguró el 11, el 11, desde el 95 a las 11 y 11. Aquí es el único lugar que puedes conseguir todavía pesetas. No, podías comprar con pesetas. Podías comprar con pesetas. Con pesetas hasta el año pasado. Tenías pesetas y el tío te vendía cosas por pesetas, sí. Cuando ya hace 20 años que se quitó la peseta. ¿Y a qué cambio la tomaban? Yo creo que a la real, a 166 con 386. Es la que se... La que quedó. La que quedó. Miren, ahí están meando. Esto es un baño público en el medio de la calle que meás a la vista de todos. Tipo, tenés el baño ahí cerrado, pero para ser de parado vas ahí al costadito y mirás la plaza y te miran a vos mientras estás orinando. Irrinzi batentzunda, goikoton torrean, guasengudaridan, o gicurriñanatzean. Yo creo que este puente de acá es muy parecido al estilo del puente de la mujer en Puerto Madero en Buenos Aires. Porque lo hizo el mismo arquitecto, Calatrava, que es un arquitecto valenciano. Que cuando lo construyó, después de construirlo tuvo un problemita. Sí, Calatrava es una persona no muy bien venida en Bilbo. Porque construyó el puente y siempre hubo problemas con él. Primero que lo hizo de vidrio. Eso es bueno. En una ciudad que suele mucho. El suelo lo hizo mal. La gente se caía, se rompió el cristal. Hubo esguinces, hubo de todo. Luego el ayuntamiento de Bilbo tuvo que poner una alfombra. Y aparte luego llegó Isosaki, hizo unas torres alado, que le hizo una dosada a su puente. Y el señor Calatrava protestó. O sea, le agregaron un puente al costado. Un puente paralelo. Eso, sí protestó que nadie podía tocar, ni un otro edificio podía tocar su puente. Cuando el puente es de propiedad del ayuntamiento de Bilbo. Pero bueno, el ayuntamiento de Bilbo ganó la contienda, pero ahora es el día que uno de los puentes con el otro no se tocan por una distancia de un centímetro. Es una conexión a este puente, digamos. Pero si miras para abajo habrá suciedad, pero no se tocan. Claro, está este centímetro. Bueno, pues ahí es cuando no se tocan. Sí, sí, sí. Y con esto el ayuntamiento se sacó el problema encima. Se sacó el esto y el otro se tuvo que callar. Hemos llegado al monumento del mejor jugador de la selección argentina, Julián Álvarez. Se le llama Lamar. Y lo que es la bolsa que tiene abajo, es como que tiene a las niñas ahí, las hijas o los hijos. Entonces se llama La Madre. Y este es el Museo Guggenheim. Este es el Museo Guggenheim. Que hace el efecto, si veis, hace el efecto de un barco, ¿no? Como la proa de un barco. Y es un museo de arte de... Hay de todo. Suele hacer conciertos también dentro, hay... Como está el Museo Guggenheim en Nueva York, trajeron uno acá a Bilbao. Eso es. Antes había en Venecia y en algún otro lado, en San Francisco, si no me equivoco, ya el de San Francisco no existe, el de Venecia no existe. Y diría que solo está el de Nueva York, el de Bilbo y en Abu Dhabi. Como estos tienen dinero y construyen todo lo que quieren a base de dinero, en Abu Dhabi creo que está el tercero. Ahora mismo diría que solo hay esos tres. Y esto es en lo que le dio el revulsivo a Bilbo, le dio la vuelta. España no quería que se construyera esto aquí. Por nada del mundo. Porque le daba más valor al País Vasco. Por nada del mundo. Y al final se construyó. Muy arregañadientes de los españoles. ¿Y hace cuántos años que está? Se inauguró en octubre de 1997. Ah, bastante. Yo estuve en el 97, estuve el año pasado por el aniversario de 20 años que tuvimos gratis. Estuve hace cinco años por el aniversario de 20 años. O sea, siempre que entra gratis venís. Más o menos. Así que hoy en este perro lo pusieron para la inauguración y quedó. Y como triunfó tanto quedó para toda la vida. Efectivamente. Y le cambian las flores dos veces al año. Dos veces al año. Flores de invierno, flores de verano. Ya le ves el sistema de regadío, todo lo que tiene ahí. Es un dinero al mantenerlo, pero bueno, es una atracción para los turistas. Se acaba de sumar acá a la visita mi amiga Corina de Argentina. Qué onda. Que no nos vemos hace mucho. Como de cuatro años. Cuatro años, sí. ¿Argentina o Buenos Aires también? De Buenos Aires, sí. Y corteños. Y estás viviendo acá en Bilbao. Estoy viviendo en Bilbao. ¿Qué haces acá? Básicamente trabajar. Gano en euros. Hemos llegado al San Mamés, que es el estadio del mismísimo Athletic de Bilbao. Algo muy particular que tiene adentro es el monumento de Pichichi. Que fue un goleador del Athletic en los años 20. Y de hecho, el premio al mejor goleador de España es el trofeo Pichichi, en honor a él. Y además, tienen como tradición que cada equipo que viene a jugar por primera vez contra el Athletic de Bilbao, tiene que traerle un ramo de flores en homenaje. Acá celebraron la victoria de la Argentina. Todos los que queramos, queramos 200, ponele. Ah, bueno. Pero bastante bien, había una buena banda. Vamos a entrar al estadio. ¿Quién sabe que esto es un bar? O sea, tú ves esto que es como la entrada de un bar. Pues hay gente que no sabe. Ah, bueno, bueno. Me hace acordar al estadio único de Santiago del Estero, que tiene así un bar con vista a la cancha, el estadio. Pero a las horas de partido no puedes venir a este bar. Está cerrado dos horas antes. Dos horas antes está cerrado el bar. O una hora antes y dos horas después lo abren, una cosa así. Sí, sí, obviamente está cerrado. Ahora mismo estamos en el anillo VIP. Estamos a la altura del palco. Son las entradas más caras. Yo estuve una vez, vale 300 y pico euros. Puedes entrar dos horas antes del partido. Te dan pinchos, pero con estrella Michelin. Con 300 euros de que me da un pincho de estrella Michelin. Y puedes ver todo lo que quieras, todos los cubatas que quieras. ¿Cancha libre? Sí. Qué bien. Luego empieza el partido, te quitan el... Aunque tengas el cubata entero, te lo quitan. Tú entras a ver en este anillo, o sea, en estas tres filas. Te sientas, te abren la puerta, te sientas, estás ahí. En el descanso puedes volver. Y bebes lo que quieras. Bebes lo que quieras. Y después del partido puedes estar una hora más. Acá nosotros pagamos estas tres cervezas, unas papitas, 10 euros. 10 eurillos. Mira, estamos a la misma altura. Estamos en el anillo. Faltan los jugadores, pero bueno. Pero lo más importante es que solo tiene a jugadores vascos. Es lo único, lo único que nos hace sentidos rubiosos. Que todos los jugadores son vascos. No hay españoles. ¿Y extranjeros? No, 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 no. Solo vascos. Guau. Y toda la historia desde 1898 en primera división. Y tienen los colores de talleres de remedio escalada, que también me gusta eso. Es un secundario, pero bueno, correcto. Es así. Acá ya se nos hizo medio de noche y conversando con el Oyer parece que aquí hay una policía propia del País Vasco, que no tiene nada que ver con la Guardia Civil Española. O sea, tienen su propia Policía Federal. Eso es. Guau. Llamar Chainter. Air Chainter. Ya me detendrán, como es habitual en cada una de las ciudades. Y acá ha venido la mujer del Oyer. Del Oyer, que habla seis idiomas. Bueno, alguna menos, alguna menos. Y nada, ya voy a dejar de filmar por hoy porque ya no me da el pulso para sostener la cámara. Al día siguiente. ¿Cómo andan, gente? Buenos días. Estamos subiendo al Parque Echavarría. Y tiene, no sé, como mil escalones para subir o más. Estos chabones van corriendo. Hoy yo no puedo ni grabar un vlog. Anoche me iba a volver para Guernica, que es el lugar donde estoy parando acá en el País Vasco. Me vi la grilla de horario de los trenes y había uno que salía a las 20.50. Voy a la estación de trenes. Habré llegado 20 y 10. Preguntan informaciones y me dicen, no, ya no hay más trenes. Y el de 20 y 50, no hay más trenes. Dije, ¿qué carajo hago? No había ninguno que vaya a una estación intermedia, nada. Y en el medio le mando mensaje a mi amiga Cori, que vivía acá en Bilbao. Le digo, ¿me podrás bancar esta noche en tu casa, porfis? Y bueno, ahí terminé en su casa. Pero mi teléfono estaba muerto en la batería. Me quedé sin Google Maps, nada para ubicarme. Pero digo, más o menos me decía, directo por esta calle, le metemos y vamos a llegar. Empiezo a caminar y la mente se ponía un poquito sombría. Y digo, no pasa nada, pues. Europa. Sí, Europa las pelotas. En un momento ya veía que no estaba yendo a un lugar propicio. Y le pregunto a una mujer que estaba por ahí. Le digo, disculpame, para ir para el río. ¿Es por acá? Y me dice, primero que cediste ría, no río. Y segundo, vete de aquí porque es muy peligroso. Y digo, uff, boludo. Y se notaba, se notaba un ambiente turbio. Me manda a volver, me dio por donde venía y me dice, pero no cojas esta calle. Ven por la otra. Y digo, capa, con Urbano Bonaerense. Me mandé por esa calle y mamadera. Gente cagándose a trompadas. Pa, 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 pa. Si hay dos personas agarrándose a trompadas y la policía no hace absolutamente nada. Quiere decir que viene cualquiera. Me empieza a agarrar a trompadas a mí para robarme y chao. Guardé el teléfono que lo tenía ahí con el cargador portátil dándole un poco de energía. Digo, que sea lo que sea. Bueno, me terminé encontrando un repartidor de globos que de delivery ahí. Le pregunto, che, mirá, para llegar al barrio histórico. Me dice, mirá, tienes que agarrar por ahí a qué sé yo. Pero ve rápido porque es peligroso. Acá a mí me metían más cizaña. Hasta que bueno, seguí caminando. Vi a lo lejos el barrio histórico y dije, uff, salvado. Pero bueno, acá esos barrios los llaman los barrios chungos. Es verdad que arriba del parque Chavarría hay una vista fabulosa de todo Bilbao. Y encima acá hay una cancha de papi fútbol. ¿Saben qué lindo es jugar un fulbito ahí con amigos y tener esta vista maravillosa acá atrás? E incluso observo que hay mucha gente mayor que viene acá a pasar el día en el parque. Y tener una linda vista de la ciudad, tomar un poco de solcito. La verdad que está muy bueno eso. Que la gente grande disfrute y no esté encerrada en sus casas. Me imagino que alguien los traerá en un auto porque subir todas estas escaleras... ¿Dónde es este? De Argentina. ¡Hombre, qué bien! ¡Bonerense! ¡Bonerense! No estamos cuatro veces en Argentina. ¿Y es de aquí de Bilbao? De Bilbao. ¿Y se viene aquí todos los días? A tomar un poco. Bueno, casi todos los días. ¿Y qué viene? ¿Caminando desde abajo? Caminando, caminando. Este señor es argentino. Esa es mi señora. ¡Ah, un gusto! ¿Cuántos años he casado? 54. ¿Y se soportan? Uy, bueno. ¡Cuesta! Cuesta, cuesta. ¿Sorprende que se suban toda la cuesta caminando? Caminando, esto es un paseo. ¿Se puede saber la edad que tienen, más o menos, o se mantiene en secreto? No. 84. 84 tiene él. Y esta tiene 81. Y yo 79. Quiero llegar como ustedes. A ver, sin verdad. Con ánimo, con ánimo. ¡Escarricasco! ¡Agur! Hay un proverbio chino que dice, más difícil que subir la montaña es bajarla. Es verdad, ¿eh? Está ahí, riesgosa esta caída. Bueno, y desde acá, desde la estación de Bilbao Intermodal, me despido de ustedes. Muchas gracias por acompañarme. Es carricasco, como se dice en euskera. Y nos vemos la próxima. ¡Agur! ¡Gracias!